Estoy aquí muy triste, muy triste, llorando por tu amor Amor que me dejaste muy solo, muy triste Estoy aquí muy solo, muy triste, llorando, llorando Sacando la tristeza de mi corazón Me dijo mis amigos que tienes amigo Yo le dije nada Un día estaba escuchando una canción en la radio Recordando esos momentos que pasamos tú y yo Un rato se me salió una lágrima Un amigo me dijo que tienes amigo Yo le dije nada, ¿por qué estás llorando? Es que mi amor se fue muy lejos No manches amigo, no llores por esa persona Que te dejó, que te ganó No manches amigo, que ese amigo es lo recuerdo Un amigo me dijo, no manches amigo Ya no llores por esa persona Que te dejó